Por San Cayetano te pido Queridas comunidades de la diócesis que tienen como santo protector a San Cayetano quería enviarles un saludo grande y mi bendición en esta semana de inicio de la novena para poder celebrar el 7 de agosto el día del santo patrono del trabajo vamos a pedir especialmente por todos los hermanos que no tienen trabajo vamos a pedir también por aquellos que lo tienen para que sepan cuidarlo vamos a pedir también por la cultura del esfuerzo sabiendo que nos hace más dignos trabajar nos hace más dignos esforzarnos nos hace más personas poder tener un trabajo y poder llevar el pan a nuestras mesas y mirando a nuestros hijos les mando un fuerte abrazo que en la mesa de nuestro país haya un lugar siempre para todos como en nuestras comunidades y nuestras parroquias porque San Cayetano es protector de todos y él quiere también traer el pan para todos Dios los bendiga San Cayetano ruega por nosotros